Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial al doctor Andrés López, presidente de Corferias, al señor Charles Boudouin, CEO de Coyes, y a ustedes, señores periodistas, a quienes nos acompañan hoy, a esta rueda de prensa tan importante para nosotros, entendiendo la responsabilidad que tenemos como gobierno, no solamente de cuidar la vida de todos los colombianos en el sector defensa, sino a apostarle a la reactivación económica. Esto es una apuesta, naturalmente, que para nosotros es muy importante, porque posiblemente muchas personas hoy no identifican que dentro del Ministerio de Defensa tenemos 18 empresas al servicio de todos los colombianos. 18 empresas que le aportan 14.4 billones de pesos al Producto Interno Bruto de nuestro país. Alrededor de 12.000 empleos por todo Colombia. Y lo que buscamos es la generación de empleo. Lo que buscamos es que las medianas, las pequeñas y las grandes empresas tengan la oportunidad de vincularse en este ejercicio de encadenamientos productivos. Para nosotros es muy importante poder tener una feria como Expo Defensa, porque es la ventana de la ciencia, la tecnología y la innovación. Es la posibilidad de nosotros poderle contar a todos los colombianos y a nivel internacional lo que nosotros, con conocimiento, hemos venido desarrollando para todas las capacidades de ciencia, tecnología e innovación adaptables a la defensa y seguridad de todos los colombianos y a la seguridad ciudadana. Para nosotros es muy importante esta feria porque vamos a contar con más de 120 delegaciones y más de 21 países congregados hoy para que conozcan todas las capacidades adaptables de lo que nosotros hemos venido desarrollando y podamos hacer transferencia de conocimiento en doble vía entendiendo que hoy la seguridad y defensa nacional y la seguridad ciudadana es transversal para que haya desarrollo económico, para que haya empleo, para que haya educación. Este espacio es muy importante no solamente para Colombia, sino en toda Latinoamérica y en el mundo en general, porque nosotros en Colombia nos hemos vuelto un referente, un referente de todo lo que nosotros hemos venido construyendo posiblemente porque empíricamente nos hemos formado y hemos entendido que todo lo que hemos construido al servicio de los colombianos también es una apuesta para que todas las personas a nivel internacional y todos los países a nivel internacional tengan la posibilidad de poder consumir los desarrollos de ciencia, tecnología e innovación que nosotros hemos venido adaptando por las circunstancias internas que vivimos en Colombia. Tenemos más de 10 ministros que nos acompañarán también en la Cumbre Orión. Tendremos más de 20 comandantes de fuerza que nos acompañarán también en este proceso de la Cumbre Orión, que es muy importante para todo el hemisferio de Latinoamérica. Vamos a contar cómo hemos venido trabajando la lucha transnacional en materia de la criminalidad. ¿Por qué vienen a Colombia? Porque para nosotros hoy es muy importante seguir combatiendo la criminalidad. No permitimos en ningún momento que estos espacios de lucha contra la criminalidad y en especial contra el narcotráfico terminen deteriorando lo que para hoy nosotros es un referente para el país de desarrollo económico. Ustedes muy bien han visto cómo ha venido evolucionando y creciendo Colombia en toda esta apuesta post-pandemia para que nos reactivemos económicamente. Y por eso tenemos que seguir persistiendo en la lucha contra la criminalidad y este espacio de la Cumbre Orión en el marco de Expo Defensa es muy importante. Por eso quisimos vincularlos, que tuvieran la oportunidad de poderse integrar y que las personas no solamente conozcan los desarrollos que venimos haciendo en Expo Defensa, sino también poderles contarles las cifras que se darán en el marco de la Cumbre Orión. Pero hay otro tema muy importante. Quisimos también hacer una cumbre de secretarios de gobierno, alcaldes y gobernadores para hacer un foro de seguridad ciudadana y hacer un foro de seguridad que nos permita a nosotros poder identificar cuáles son los retos que tenemos en Colombia para que nosotros identifiquemos que la focalización en el marco de la legalidad en Colombia es muy importante y que estemos alineados, tanto desde el orden nacional como desde el orden territorial. Es primera vez que hacemos este desarrollo en el marco de Expo Defensa. Hoy tenemos la Cumbre Orión, tenemos también la Cumbre de Gobernantes en este proceso tan importante que para nosotros hoy es la lucha contra la criminalidad y poder integrar todas las capacidades adaptables, operativas que tenemos al servicio de los colombianos y que los alcaldes, los gobernadores, secretarios de gobierno y secretarios de seguridad también conozcan. Nuestras empresas naturalmente le apuestan no sólo a la reactivación económica, empresas como Indumil, como Cotecmar, como Agencia Logística de las Fuerzas Militares, como la Corporación Industrial Aeronáutica Colombiana, como Codaltec, que es nuestra empresa de Ciencia y Tecnología, nos permiten a nosotros una ventana a la ciencia, a la innovación y a las capacidades adaptables en todos los procesos operativos que nosotros tenemos en el marco de la seguridad y defensa nacional y la seguridad ciudadana. Empresas que hoy lo que buscan es desarrollos y co-desarrollos con otras empresas que nos van a visitar para nosotros poder seguir trabajando en materia de seguridad. La gran pregunta que todos los días nos hacemos en Colombia es si queremos seguir siendo consumidores de desarrollos tecnológicos o queremos ser desarrolladores tecnológicos. Por eso este espacio es tan importante para nosotros. Expo Defensa es el gran referente de lo que nosotros somos como colombianos, porque toda la construcción colectiva de toda esta ciencia y tecnología se ha venido adaptando no solamente para los intereses de los colombianos, sino que hemos tenido la oportunidad también de poder congregar a nivel internacional todos estos procesos de conocimiento que son tan importantes para el mundo. Muchísimas gracias.